que tal amigos de la cabina en esta ocasión nos encontramos desde plaza de toros la costeñita por supuesto para comentarles que hay espectáculo de lujo muy pronto me encuentro con el amigo ismael cariñosamente conocido como el whisky para que nos comente por supuesto de estos eventos que se acercan pero este que es el más importante y al cual usted no puede faltar que gusto saludarte amigo ismael aldo muchas gracias por la invitación vamos a llevar a cabo un evento este sábado 2 de marzo aquí en la plaza de toros la costeñita para eso es estamos invitando a toda la raza para que se venga toda la raza jaripellera y a los que les gusta el baile también tenemos este espectáculo de baile traemos un gran grupo también que está pegando ahorita en su momento y hay que disfrutarlo la verdad y los invitamos no para que se vengan este sábado 2 de marzo aquí en la plaza de toros la costeñita recuerde que tendremos toros tendremos baile tendremos mucha diversión por ahí se nos ocurren algunos regalos por ahí vamos a regalarle algo al público también obvio que la gente también quiere cariño no hay que hay que corresponderles entonces este a todos nuestros aficionados véngase déjense venir por este lado por aquí por la costeñita y recuerde que el lugar de los grandes eventos aquí en Puerto Escondido y todo lo que la costa oaxaqueña la verdad y comentarles que este evento pues yo creo que es un evento que estás organizando muy bien un evento del cual te toca pues hacer esta gran organización para que la gente venga a divertirse pero no sería simplemente de tu parte no gracias al apoyo de la gente que está participando también y a la cual hay que agradecerle ismail a no si claro aldo mira la verdad este muy agradecido con don federico la verdad este me dio las facilidades para llevar a cabo este evento ahora sí como como habíamos comentado ya personalmente tenemos unas pláticas y pues ahorita le logramos este lo logré convencer para que me prestara la plaza en la verdad este no me está cobrando absolutamente nada está prestando el espacio y pues muy agradecido con el señor federico con nuestros amigos del municipio también de que nos dieron las facilidades para para llevar a cabo esto y este y pues ahora sí que se vienen grandes cosas y pues vamos a vamos a continuar no vamos a quitar el dedo del renglón vamos a seguir haciendo eventos aquí en la plaza de toda la costa y pues ojalá no ojalá y la gente responda y de ahí ahora sí que hacer un colchoncito para que para próximos eventos y qué mejor evento que este mis amigos rancho la misión por supuesto desde julián tla guerrero la banda tierra de reyes y quién creen también en la música nuestros amigos de el compas evas y sus teclados los creadores del burro loco por supuesto mucha música buenos todos buenos que en este es este 2 de marzo ismael así es saldo así es este la verdad este muy contentos amigas este y agradecidos con nuestros amigos no rancho la misión que aceptaron aceptaron las condiciones de venir a trabajar con nosotros también al compas evas pues le agradecemos también porque se puso se puso la camiseta y si no pues vámonos a la costeñita vamos a vamos a echar y vamos a poner el ambiente y pues la verdad ahora sí que en los costos la verdad mira mi compas se va a hacer mi respeto porque si se ha puesto la camiseta con su servidor y pues ahí estamos no estamos en el mismo ambiente andamos en el mismo en el mismo barco y pues ahora sí que nosotros les damos trabajo y nuestra la buena música comentarle a mi gente que ya se encuentran los boletos disponibles por supuesto los puede adquirir usted en don félix ferreteros y también en abarrotes vinos y licores san juditas aquí en porto escondido y por supuesto que tenemos sorpresas también hay una dinámica vamos a estar regalando este miércoles boletos especiales para toda la gente que está al pendiente de nuestra transmisión en vivo que vamos a tener a través de la camina y también a través de la página oficial de la plaza de toros la costeñita y no sé si hay alguna otra dinámica más o que se te ocurre amigo ismael pues mira aldo la verdad este por ahí estaba yo analizando esto vamos a vamos a hacer una dinámica de vamos a en la compra de cuatro boletos vamos a regalar el quinto boleto vida le vamos a dar un pase cortesía no como no es un boleto como tal es un pase de cortesía que se les va a estar otorgando en agradecimiento a esa esa compra de cuatro boletos pues yo creo que es algo atractivo también y pues la gente que se beneficia no eso va a ser solamente el día miércoles saldo ahí en el todo el día miércoles desde temprano no le van a estar la la persona que está atendiendo ahí el negocio va a estar desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde es el horario que tienen nuestros amigos allá en la ferretería en los de don felix ferreteros así que los invitamos pues para que se den cita ya en ser lleguen temprano porque si la verdad este ya pensamos con la hoy es empezó con la preventa de boletos y la verdad está respondiendo la raza está respondiendo la gente está yendo a comprar y pues no se queden con las ganas no de así de comprar su boletito y asistir a este gran evento la verdad es rancho la misión el compas evas y sus teclados y por ahí la sensacional banda tierra de reyes que viene mejor que nunca la verdad ahora sí que están están tocando muy bien estos muchachos ya he visto dos tres presentaciones de ellos y la verdad sí andan con todo pues tenemos espectáculo tenemos promociones esta es una de ellas recuérdelo cuatro boletitos y el quinto dicen que no hay quinto malo el quinto es gratis así es que usted vaya a comprar sus boletos este miércoles solamente allá don felix ferreteros no te va a tener esta promoción especial y por supuesto comentarles nuevamente miércoles tenemos transmisión en vivo para que usted se lleve también boletitos de regalo pero qué mejor evento que este para poder vivirlo en familia y sobre todo aprovechar que en esta ocasión plaza de toros la costillita y el amigo ismael por supuesto que está organizando todo esto traen espectáculo de lujo con rancho la misión desde julián tla guerrero así es algo muchas gracias por por la entrevista muchas gracias y vamos a esperar de que la gente llegue no que la gente se reúna en esta plaza porque es una de una la verdad es una es una gran plaza es una enorme plaza que nos da mucho gusto estar nuevamente organizando ese tipo de eventos acá ahora sí ya como promotor no que la invitación queda en pie para todos nuestros amigos del público que se vengan échenme la mano échenme la mano manito tal saludo para todos amigos ismael nos despedimos de la gente de la cabina los esperamos recuérdenlo tenemos transmisión en vivo el miércoles y por supuesto compre sus boletitos saludo a todos suscríbete dale like y comparte la cabina con aldo garcía